Radio Oasis Rock and Pop presenta el aperitivo, el entremis de pan con mantequilla, la previa mantequillera con Daniel Marquina. Arrancamos. Buenos días. Buenos días, qué tal, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a pan con mantequilla, pan con mantequilla para todo el mundo. Bueno, arrancamos como siempre, contentos, felices, porque es viernes. Ah, otra cocha. Claro que sí. Y obviamente estamos aquí hasta las 10 de la mañana. Mi nombre es Daniel Marquina, en realidad mi nombre es Víctor Daniel Marquina Herrera. Y mi DNI es el... No, no. Y me quedo hasta las 10 de la mañana contigo, con buena música, con diversión, con sus comentarios y también con información y noticias que tanto nos importan. Entonces, ¿que arranque pan con mantequilla de una vez? Sí, claro que sí. 3, 2, 1. Welcome, bebitos. Y bebitas y bebesuelos. La previa mantequillera en Radio Oasis Rock and Pop. 100.1 FM. 100.1 FM. Ajá, como es viernes, un top 3. Ayer estaba haciendo el programa tranquilo y le pregunté a la gente por qué concierto irían, pero sí, sin pensarlo dos veces, a ciegas. Las pagarían hasta el revendedor. Se dejarían estafar. Llorarían en la puerta del Estadio Nacional porque no los han dejado entrar. Pero se quedarían ahí, felices. Y bueno, dije, hay que hacer un top 3 de conciertos que nunca han llegado al Perú. Y siempre los estamos esperando. Nos vamos a aburrir de esperarlos. Se están muriendo los artistas, pero seguimos esperando. Queremos que vengan con Ouija, pero queremos que vengan. Pero vamos a hacer algo más honesto y no vamos a meter en este top 3 a Michael Jackson porque eso sería imposible. Por si acaso, por si alguien dice, oye, Michael. No, pues, ¿con qué lo vamos a traer? ¿Con Ouija? No se puede. Entonces, vamos al puesto número 3 para esta banda que siempre la piden, señores y señores. El puesto 3 es para ACDC. El puesto número 2 es una banda que la gente sueña con que toque en el Estadio Nacional con su famosa garra y su escenario giratorio. Estamos hablando de YouTube. ¡Wow! Y el puesto número 1 es la reina que se está despidiendo prácticamente de los escenarios. Pero la gente todavía sueña con que algún día haga un concierto en Perú y le cante a todos su Like a Virgin o, por qué no, su riquísimo Bow, 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 Bow. Número 1 es para Madonna. ¡Wow! Tremendo top 3 y lo escuchaste solo aquí en Oasis. Rock and Pop 100.1 FM. Van con mantequilla en Radio Oasis. Rock and Pop. Ya nos falta nada para que sean las 7. Último programa en donde voy a salir acá sin decirle a Aracheli la hora que no demora porque el lunes ya estará con nosotros. Ojalá porque me han dicho que está brichando en España y hay muchas posibilidades que se queden. Pero no quiero entrar en su vida privada. Eso saldrá muy pronto en Magali. Nosotros, este, se vienen las noticias, se vienen los monólogos, se vienen muchas cosas más aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Tú estás en Paco Mantequilla. Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM presenta el primer morning show informativo, cómico, musical, cultural, deportivo, gastronómico, sinvergüenza, degenerado. Ah, perdón. Me emocioné. Ya, tranquilo, tranquilo. Empieza de nuevo. 3, 2, 1, va. Radio Oasis presenta a Daniel Marquina y su show. Pan con mantequilla. ¿Están listos? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Siete de la mañana con nueve minutos, siete con nueve. Y a esta hora de la mañana tengo el honor de contarte que hoy, 21 de octubre, llega una gran promoción con el Flash Sale de Samsung. Solo hoy vas a encontrar, sí, el Galaxy S21 FE 5G a un superprecio. Alucinante. Para que disfrutes de un smartphone de diseño único que cuenta con un modo retrato para que puedas subir a tus redes fotos de gran calidad. Además, vas a encontrar productos con hasta el 50% de descuento en el Flash Sale de Samsung. Espectacular. Solo en las tiendas de experiencia Samsung, el Jockey Plaza, Plaza Norte, Plaza San Miguel y muchas más. Consulta la oferta antes de tu compra. Y atento que el 22 de octubre habrá más sorpresas. Espectacular, Samsung. Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy día tenemos un, pero un superespecial a partir de las nueve de la mañana con noventas en inglés. No, me muero. Mi década favorita. En la década donde yo me enamoré de la música. Hoy, a partir de las nueve de la mañana, Pearl Young, Collecti Soul. ¿Qué tendremos? Cranberries. ¿Qué tendremos? ¿Ah? Oasis. Bueno, a partir de las nueve de la mañana, prepárate. Porque tendremos un especialazo de los noventas. Solo aquí, por tu radio favorita, Oasis 100.1 Rock and Pop. Y algo que de verdad ha pasado de vueltas a varios, si no lo sabes, te lo cuento. Es la pregunta que tenemos todos ahorita en la cabeza. ¿Dónde está Gabriela? ¿Dónde está Gabriela? Una mujer embarazada salió de su casa, tomó un taxi para ir a la clínica a dar a luz y desapareció. Bueno, es más, ya hay anuncios. Acá, mira, acá estoy revisando que acaban de llegar los periódicos calientitos. Y el Perú 21 ya pone un anuncio de que si conoce su paradero, llame al 114 o al 980-706-170. 980-706-170. Este caso, alucinante, no espeluznante, porque, ¿por qué desaparecería una mujer que va a dar a luz? Acá me parece que dicen que ya apareció, ya apareció, ya la encontraron en el hospital militar, pero sin el bebé. Ah, no, estás loco. Ya mismo, porque ayer me fui con la noticia y de verdad me llamaba mucho la atención. Mira, el general de la Policía Nacional de Perú, Manuel Lozada, jefe de la Policía Regional de Lima, informó que la mujer fue encontrada en Villamaría del Triunfo, tras lo cual fue llevada al hospital. Eso es lo que informó la policía, la policía. Alucinante, ¿eh? Hay fuertes rumores de que apareció sin el bebé. Que eso da aún más miedo, ¿no? Y ya, es el dato que tenemos. Yo tenía, ayer me fui a dormir y con esta noticia, hoy veo el Perú 21 preguntándose dónde está Garriela, que era lo que me preguntaba yo también. Y ahora acabo de checar que ya la encontraron. La encontraron en Villamaría del Triunfo y luego la trasladaron al hospital militar. Porque al parecer no la encontraron en óptimas condiciones. De terror, ¿no? Alucinante. Lo que vivimos ahora con la inseguridad. Sí, insisto, se está volviendo como que parte de nuestras tantas reglas que tengamos. Va a estar que, no sé, que no confíes en nadie. O sea, va a llegar un momento que nos vamos a poner en este plan. No confíes en nadie. Alucinante. Siete de la mañana con trece minutos. Siete con trece. La ampliación de las noticias. Que, como les informo, acaban de llegar calientitas. En un toque no más. En lo único que puedes confiar es en la buena música de Oasis. Rock and Pop 100.1 FM. En el pan con mantequilla. Pan con mantequilla. Oasis News. Presentación y fondo de las noticias. Y al toque no más. El Perú 21 nos pone el titular de dónde está Gabriela. Ya hemos comentado la información de la policía que fue encontrada en Villa María del Triunfo. No en óptimas condiciones. Y fue trasladada al hospital militar. La misma policía también fue la que comentó que fue encontrada sin su bebé. Terrible, ¿no? No de terror. Nos asusta. Mientras tanto, el popular nos pone en su carátula. Mafia no se detiene. Estafan con Bad Bunny. Se ha detectado unas cien personas que han sido timadas para el concierto del trece y catorce de noviembre. Bajo la misma modalidad. Entradas clonadas. Compraban su entrada y vendían ese QR a la misma persona. Ahí está. Y recién con Daddy Yankee se pusieron las pilas y dicen, hoy si revisamos y pin, también estaban con el dedo adentro. Por eso piden no comprarle a los revendedores. Eso es lo que pone el titular del popular. El trome nos pone terror en barrio chino. Policía atrapa peligrosos delincuentes que iban a asaltar un banco. Mientras tanto, sale Castillo, da manotazos de ahogado. Mientras suman más votos para la vacancia. Y Carla da con palo a Pedro Loli. Dice que los infieles no aprenden la lección. Ya está. Esto pone en su titular el trome. El ojo nos pone la OEA también respaldó a Toledo. Y ya sabemos cómo terminó el señor Toledo. Ya está. Shakira canta su dolor. Lanzó monotonía con la vivencia de los cuernos de Piqué. Sí, la verdad que sí la escuché. Triste todo acá. Pero les doy un consejo. Que el odio que le tenemos todos a Piqué. No le pueden hacer eso, no solo a Shakira, a nadie. Por favor, que no se confunda que el odio que le tenemos todos a Piqué signifique que la canción de Shakira es buena. Son dos cosas completamente distintas. Son dos cosas completamente distintas. Ese consejo te doy porque pan con mantequilla soy. A ver, la República nos pone. OEA enviará misión al Perú para impulsar el diálogo político. La delegación recogerá en su visita las opiniones del Ejecutivo, el Congreso, la Fiscalía y entre otros sectores sobre la situación peruana y presentará un informe al Consejo Permanente de la OEA. Castillo pidió al Congreso que la visita de la misión sirva para que hagan un verdadero análisis de lo que pasa en el país, planteen soluciones y se asuma un compromiso por la democracia. Mientras que José Williams, es el hijo de la reina, José Williams, lo que decida la OEA de ninguna manera afectará a los procesos que se realicen en el Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público o Defensoría. Es el dato. Y atención, chiquitito pone ahí la República un dato que me llama la atención. Congresistas suman 494 sesiones. Apuntaron bien, no. Los congresistas suman 494 sesiones sin ir a trabajar. La cifra podría ser superior, pero la mayoría de las comisiones de la pasada gestión no entregó lista de legisladores faltones. ¡Miercoles! Oye, si tú en la universidad faltas el 30% de un curso, ya lo jalaste. Es la ley. Al menos así era en mi universidad. De repente, no sé en dónde estarás tú. Pero 30% del tiempo que había que estar en ese curso, tú faltabas y el profesor automáticamente decía, no, esto es un desinterés del joraca, ya jalaste este curso. Imagino que prueba también en el colegio. Faltas un porcentaje alto del año escolar y me imagino que, no, sorry, pero vas a tener que repetir. 494 sesiones sin ir a trabajar. ¿Qué tal es conchudos estos? Ay, Dios mío, paran sin calzoncito. ¿Cómo los no sé quién? Me encanta hacer eso, a ver. Regresamos con más aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. En Oasis Rock and Pop, tú estás escuchando Pan con Mantequilla. ¡No le escuches! En Oasis Rock and Pop, Pan con Mantequilla presenta el bloque deportivo. Siete de la mañana con 51, 7 con 51. Esto es Pan con Mantequilla, ya 7 con 52. ¡Qué rápido, avanza la hora! 7 con 52. Y este es el bloque deportivo. Sporting Cristal perdió la punta, perdió el invicto, cayó ante Atlético Grau y Alianza Lima ganó y se transforma en el nuevo puntero del clausura a falta de una fecha. Una fecha. Ambos equipos, tanto Sporting Cristal como Alianza Lima, saldrán o jugarán de visita y deberán buscar un resultado importante para intentar lograr el campeonato. Lo cierto es que Alianza lleva un punto por encima de Sporting Cristal y obviamente al tener un punto más es favorito. Pero a esperar a la próxima fecha en donde vamos a determinar quién será el ganador del clausura y también veremos cómo serán las llaves para saber cómo definiremos al campeón del fútbol peruano. ¿Quiénes son los goleadores? ¿Quiénes son los goleadores? Ahí está. Quique Suero. Luego viene este. Cristian Domínguez. Ah, no, me he confundido. Acá dice Hernán Barcos de Alianza Lima, 16 goles, pero el goleador es Luis Benítez de Sport Huancayo, que tiene 18 goles. Lo sigue Hernán Barcos y de ahí viene Danilo Carando, de Cienciano. Ahí está. Ahí está. Ayer ganó el León, Zaquiro, lo máximo, pico. Arriba el León. Lewandowski metió dos pepas y el Barcelona le ganó 3 a 0 al Villarreal por la Liga Española y sigue a tres puntos del Real Madrid. Ganó Boca, ganó Boca, ganó Boca y es el puntero del torneo argentino a un punto de Racing y también falta una fecha. ¿Qué pasará? Lo sabemos. Es mi semana. A ver, una vieja, no, una vieja ilusión, sigue en pie. El último triunfo sobre Torino levantó la moral de la Juventus. Si ustedes no conocen, en el calcho italiano, el clásico de Turín es el Torino versus la Juve. La Juve de Piamonte, el Torino de Turín y hay un clásico italiano. Ahí está. Y la Juve ganó, entonces hay una vieja ilusión. Ya está. Y obviamente el PSG abrirá hoy una nueva fecha. Si te interesa, lo puedes ver por ESPN y Star Plus. Y ya juega el PSG de Messi contra el Ajaxio. Debe estar en francés, entonces Ajaxio. Ya está, perfecto. Bloque deportivo completísimo. Qué bestia, Dios mío. Regresamos con más aquí en Paco Mantequilla. Proasis Rock and Pop 100.1 FM. El duelo de nada más y nada menos que La Ley. Tremenda banda, tremenda banda. Justo más adelante les quería contar, por la pura no salida del aire, para contarles que más adelante tenemos un especial de noventas en inglés. A partir de las nueve de la mañana, quédate pegado a pan con mantequilla, porque tendremos un especial de noventas en inglés. Alucinante y bastante bueno. Quiero que escuchen este fondo musical que habla espectacular de lo adelantado que estaba esta banda. Esas son estas bandas que tú dices, ala, qué loco. ¿Esto hacían hace tiempo? Escuchen este fondo musical. Queen, con toda su onda, obviamente con toda su onda para cantar, para armar canciones, para componer, para armar melodías, ya en aquellos años ya se mostraba como una banda de hardcore o thrash metal. Y es por eso que hoy en este bloque, que lo vamos a nombrar cover y original, quiero que escuchen la versión de Metallica. Es tan, pero tan baja, que parece que ellos lo hubiesen hecho. Obviamente que tiene todo el toque de Metallica, pero creo que no le costó nada modificar esta canción, ¿no? Stone Cold Crazy, canción de Queen, que ya sonaba por aquella década, o por aquella época, como una canción bastante achorada. Y luego la versión de Metallica. Dos canciones, dos diferentes versiones, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Esto se llama Show Me The Way, por si te gusta y quieres descargarla o por si acaso. ¿En qué momento, ya que han aparecido ahora más estafas, más estafas, esta vez con Bad Bunny, el concierto de Bad Bunny, ya han aparecido cien que sus entradas han sido vendidas varias veces o sus QRs no existen. O sea, ya están recontraestafados. ¿En qué momento tenemos que perder esa confianza? Esa confianza que nos da el amigo que te ayuda, entre comillas, obviamente. Como diría, no sé, pues, el meme, ¿en qué momento tenemos que vivir esto que es? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿En qué momento deberíamos sentir el verdadero terror? Y es que, imagínate, vas a hacer un trámite. Renovación de pasaporte, vas a sacar una visa, ¿no? Y es un trámite que no conoces los pasos, ¿no? Estás como que llegas perdido, miras para un lado, miras para otro, y ahí aparece el amigo, la desconfianza hecho hombre, que te dice, mi hermano, permíteme ayudarte. Ese, ese, ese te va a estafar. De todas maneras. Escúchame, permíteme ayudarte. Si tú ahorita me das un billete, este trámite se demora más o menos como dos horas, dos, tres horas, ¿ah? Pero si tú me juegas, porque yo tengo mi amigo, pues, que está adentro. Yo soy, yo también he trabajado, pues, aquí. Entonces yo tengo un amigo que está adentro, ahí, en embajada. Yo tengo un amigo que trabaja en migraciones, ¿ya? Yo he trabajado en migraciones, ¿ah? Ya tiene 400 floros. Entonces tú me das un billete yoga y el trámite, ¡pum! Veinte minutos estás en tu casa. Ya estás comiendo tu chifa, tranquilo. Y ahí es donde entra la rata, la basura, el estafador, o estafador en algunos casos. Estás jugando fulbito en tu barrio. Estás jugando fulbito en tu barrio y ustedes son conscientes de que se están divirtiendo y que todos son una sarta de cojos. Todos son malazos, pero se divierten, la pasan bien. Hay uno un poquito más talentoso, pero ahí no más. Y aparece el que te muestra el car... Hola, ¿qué tal vez más? Yo trabajo en Alianza Lima, Universitario de Sporting Cristal y el AC Milan. Así soy yo. Entonces estoy viendo, viendo talento, viendo talento, viendo talento en las calles. Y he visto talento acá. Entonces, muchachos, ¿qué les parece? Si ustedes me hacen una carrera y a ese te va a robar algo, te va a robar algo, te va a robar. ¿En qué momento tienes que desconfiar un poquito de esa persona que se acerca a disqueayudarte? Porque ahora como que la estafa está muy de moda y es... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estoy vendiendo unas entradas para Bad Bunny. Porque tengo que... Tengo un viaje importante. Entonces lo voy a publicar en mis redes. Y no lo mangas. Piénsala. Piénsala. De verdad. Porque está picante el tema de la estafa. ¿No? Este... Señora, ¿va a cobrar aquí en el banco? Yo le ayudo. Yo le ayudo. Ay, qué loco. Nunca me han ayudado acá afuera. ¿Qué es la cola? No, es que yo soy un agente especializado de cola. De la cola de afuera. Piénsala. Piénsala. Claro. Este... Ya está. Pero... Son consejos. Son consejos. Vamos a una pausa y regresamos con más. Aquí en Paco Mantequilla por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. En Oasis Rock and Pop. Tú estás escuchando... ¡Pan con Mantequilla! ¡No le escuches! Bueno, se viene dentro de unos minutos el especial de Con lo Mejor de los Noventas en inglés. Y la pregunta es, para todos ustedes, al 938-239-782, ¿qué canciones deberían estar? ¿Qué canciones deberían estar sí o sí en el especial? Si me preguntas a mí, yo pondría, sin duda, a OMC. ¿Cuál es la condición para que llegue tu mensaje y todos felices, todos contentos, o tu audio de pocos segundos, si eres tan amable, al 938-239-782? Es que sea una canción de los noventas y que sea en inglés. Porque el especial que viene desde las nueve hasta las diez son noventas en inglés. How Bizarre, How Bizarre. Baby, qué buena esta canción. Uh, baby. Ah, me están pidiendo también, sí, sin ninguna duda debería sonar esta, ¿no? Bien noventera. A partir de las nueve de la mañana el especial de noventas en inglés y tú puedes elegir la programación simplemente al 938-239-782 y me dices cuál. Me han dicho ya How Bizarre, OMC. Bueno, eso la propuse yo. Lo que me han dicho es Two Prints de Spin Doctor. ¡Hala! De verdad. Sí, sería para mí emoción. Me pongo a llorar acá en la cabina si suena esta. ¿Qué tal canción, ah? ¿Qué tal canción? Vamos a adelantarla porque el intro está más largo. Te lo juro, estoy llorando, ya. Qué buena. Acá mi amigo, también conocido como Chucky, Luis Ángel, me dice, oe, y Sol Asylum, Sol Asylum. Se viene a partir de las nueve el especial de canciones de los noventas en inglés. Qué rica época de los noventas, ¿ah? No, no, esa no, esa no, no, esa no. Ahí sí moqueo de verdad con todo. Canción de los noventa en inglés desde el álbum celeste de Collective Soul. Me están pidiendo, por favor, The World I Know. A ver. Ah, está sonando todavía Sol Asylum. Son las ocho de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Ocho con cuarenta y nueve. Esa me la pidió mi amigo José Luis, el gran Pepe Lucho. Bash Glycerin. ¡Nojo! ¡Qué buena canción! A ver, la pongo ya mismo. Si podrá sonar... A ver, escuchemos. Sonido recontra noventero, ¿ah? Pero también los noventas tenía mucho de esto. Erika, desde Madrid, me dice, tienes que poner Connected. ¡Oh, esa es como lo hemos toñado! Buenas ideas de la gente, ¿ah? Buenas ideas de la gente para el festival, el especial La Gozadera, que se viene a partir de las nueve de la mañana con canciones de los noventas en inglés. Bien, Erika, buen dato, buen dato, buen dato. Este, desde San Francisco, California, me encantaría Two of Heart de Stacy Q. ¿Esa canción es noventera? Ahí sí me agarraste, ¿ah? Pero la buscaré. Porque siento que es más setentera. No, siento que es... Esa canción es del 86. Así que, gracias por el dato. Un abrazo para ti, mi hermano. Pero no va a entrar al especial. La podemos poner un ratito para que goces. Porque acá nosotros le paramos bola a todos ustedes. Ahí está. A ver, espérate. Primero que paramos Connected y ahora... Igual te mandamos un abrazo. Gracias. Todas las colaboraciones son buenas. Eh... Oh... ¡Ja, ja! ¿De verdad? Te juro que cada día estoy más ciego. Perdóname, Erika. Decía Erika desde Madrid, Leo. Y en realidad es Erika Madrid. Que está acá nomás. ¡Ja, ja, ja! Está acá en Lima. Erika. Perdóname por ser tan imbácil. ¡Ay, Dios mío! Este... Te mando un saludo grande. Gracias por el dato. Gracias por Connected. Y ya sé que no estás en Madrid. Pero te gustaría o no. Por eso, Oasis te regala un pasaje a Madrid. ¡Ja, ja, ja! A ver, eh... ¿Qué tenemos acá? ¡Uy, sí! Sí, 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 sí. Gracias por haber pedido esta canción, mi querido zorrito rumrum. ¡José! Esto es She Drive Me Crazy de los Fine Young Cannibals. ¡Wow! Vetele, mira. ¿Buena canción o no? Buena, pues buena, buena. Este... Me están pidiendo All For Love de Color Me Bad. A ver, también... Oye, gracias por colaborar tanto con el especial que se viene a continuación, ¿ah? Bien ahí, ¿ah? Because I Got High de Afro Man. Because I Got High. Ahí está Manuel desde Trujillo. Seguro está ahorita en Locaso, por eso ha pedido esa canción. También es un temón esa Afro Man, ¿ah? Está. Bueno, siendo ya las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54, gracias a sus pedidos, yo les regalo uno de los tantos. Entonces, le pidió Erika, que después me dijo que no estaba en Madrid, pero nosotros le vamos a regalar un pasaje. Entonces, gocen, porque este es un cachito de lo que puede venir en el especial. Esto es Stereo en sí, esto es Connected. Damos inicio al especial de los noventas en inglés, con un clásico que ustedes pidieron, Counting Crows y Mr. Young. Ahí me acompaña en el fondo musical los Stone Temple Pilots y su Bazzle. Le mando un saludo a Melo, a Melo, que cada vez que escucho los Stone Temple Pilots me acuerdo porque fuimos al concierto a disfrutar de Scott Whelan y los Stone Temple Pilots. Estamos en el especial, especial de los noventas en inglés y todas las canciones que haya estado pidiendo al 938-239-782 han sido apuntadas. Algunas saldrán y serás feliz, otras no, pero te aseguro que igual serás feliz. Hablando de canciones muy pedidas, la canadiense Alanis Morissette llega al especial y esto se llama You Are I Know y lo escucha solo aquí. Oasis Rock and Pop 100.1 FM. El especial está demasiado, pero demasiado bueno, que Madonna Real Life hace tiempo no escuchaba esta canción, así que me he emocionado con todo. Por favor, Stone Temple Pilots en el fondo, póngalo ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Métele. Ya otro día. Les quería comentar una cosa loca que tengo acá y quería comentarlo con ustedes. Tengo el honor de contarles que hoy 21 de octubre llega una gran promoción con el Flash Sale de Samsung. Solo hoy encontrarás el Galaxy S21 FE 5G a un super precio para que disfrutes de un smartphone de diseño único que cuenta con un modo retrato para que puedas subir a tus redes fotos de una calidad alucinante. Además, hoy encontrarás productos con hasta 50% de descuento solo en las tiendas de experiencia Samsung. ¿Cuáles? Las del Jockey, las de Plaza Norte, la de Plaza San Miguel y muchas más. Obviamente, consulta la oferta antes de tu compra. Y atento que el 22 de octubre habrá más sorpresas. ¡Qué cosa! Espectacular lo de Samsung. Bien, 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 bien. Hoy viernes 21, mañana 22, a gozar con Samsung. Me parece una verdadera locura. Ahora sí, el especial tiene que continuar. Y el invitado de hoy tiene mucho que ver. Porque un día como hoy, un 29 de octubre, pero del año 1995, a los 28 años, en New Orleans, porque él es de Luciana, New Orleans, Richard Shannon Hoon, o simplemente conocido como Shannon Hoon, falleció de sobredosis. Y él era el líder y vocalista de una banda llamada Blind Melon. Entonces, nosotros, en este especial, para recordar a Shannon Hoon y a Blind Melon, llega No Rain, solo aquí en Oasis Rock and Pop, 100.1 FM. Este es en el especial de 90, es en inglés, solo aquí en Pan con Mantequilla. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ahí va! ¡Qué buena! ¡Oye, qué cosa! ¡Qué cosa loca! Si quieres pedir una canción, se te ocurre algo que pueda ayudar a que nuestro especial mejore, 938-239-782 y todas las redes de lo Asis. El Facebook, somos Radio Asis Rock and Pop FM. Tenemos el Instagram, que estamos como Radio Asis Rock and Pop. Tenemos el TikTok, que está reventando también, Radio Asis Rock and Pop. Así que puedes utilizar todas nuestras redes para comunicarte con Pan con Mantequilla, el programa de hoy y el especial, 90s en inglés. Bueno, esta la pidieron, la pidieron, la pidieron, faltando pocos minutos para que arranque el especial. Eran 8 y 50 y dijeron, por favor, no me interesa cuál. Simplemente quiero que esté en la década de los 90s, ya, ok, y que sea una de Inexex. Así que, para ti que la pediste, viene Inexex, Ego Asis Rock and Pop, 100.1 FM y este especial que es 90s en inglés. Ajá, Salad Pepa, let's talk about sex en el especial de los 90s en inglés. La gente está pidiendo canciones muy achoradas, ¿sabes? Voy a empezar a leer algunos para que vean que les paramos bola a nuestro WhatsApp y también a nuestras redes, al Facebook, al Instagram, al TikTok. Oye, ¿y Dishwalla cuándo vas a poner? ¿Y el Britpop? No, dice, tranquilos, pero tranquilos, Leonardo Daniel. Leonardo Daniel. ¿Drive de Incubus puedes poner? No. A ver, no, acá lo apunto. Saludos desde Huacho. Ala, me han puesto varias, ¿ah? Un abrazo para Pepe, el gran Pepe Huachano. Y me dice, oye, ¿tú no dices que eres fan de Perry Young y no has puesto ninguna de Perry Young? Pues sí, tienes razón. Y eso lo solucionamos ya mismo. 9 de la mañana con 40 minutos, Perry Young. En el especial de los 90s en inglés, solo por Oasis Rock and Pop, 100.1 FM. Esto es Dora. Qué buena, children de ENF sonando aquí en los especiales del Oasis. Ajá, se acabó el especial, pero me han pedido algunas canciones que pondremos al menos un cachito en el fondo, como esta que es una de mis favoritas de Counting Crows, Rain King. Este disquito naranja con un montón de letras y el Counting Crows escrito para ese calapicero negro. Qué bestia, lo conseguí, lo atesoré y lo escuché y lo recontraescuché. En aquella época en donde casi todos nosotros amamos los CDs, ¿no? Representan para nosotros algo muy especial, ¿no? A veces viene alguien machuado y dice, ¿por qué guardas tanta cochinada? No es cochinada, son mis CDs. Salen acá a basura. Nos vamos, señores. Espero que hayan gozado con este especial noventas en inglés y nos vamos con el sonido de los noventas en inglés. Para mí, si los noventas en inglés tienen un sonido, tiene que sonar así. Hasta el lunes, que ya viene Araceli y ya pan con mantequilla está completo. Solo por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Nirvana. Ya todos disfrutaron de este riquísimo pan con mantequilla. Los que no, tienen una nueva oportunidad mañana. Un potencial y regreso. Esto fue Pan con Mantequilla. Y solo por la número uno. Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM. ¡Suscríbete! Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM.